Como bien se explicó en la nota, tienden a pasar, digamos, todos los residuos, digamos, de estos materiales no nobles para el cuerpo, por eso todo de madera. Y lo otro tiene que ver, nunca es ponerlo a la luz, es muy fuerte para ellos, son casi como vampiros. Entonces oscurito y temperatura ambiente original. Te quiero contar mi experiencia que es traumática. Me dieron hongos la semana pasada, los llevé tapados con un frasco así, con tapa de metal, porque pensé que se me iban a dar vuelta en el auto. Y ya la casa, no los destapé y murieron. Y murieron. Son muy frágiles. Son delicados, sin embargo, todo lo que pueden hacer al interior del ambiente de tu cuerpo es notable, por eso hay que cuidarlos. Siempre hemos mostrado, ¿te acuerdas? Con una gasita taparlo para que pueda respirar. Con una toalla no, un elástico. Una toallita, una gasita es lo mejor, pero una toalla no, fíjate que sirva. Y cambiarle el agua, el ideal, el ideal es todos los días, pero día por medio, yo me atrevo a decir que es casi lo mínimo, donde uno tiene que hacer el traspaso de la agüita hirviendo y además, ojalá, filtrada. Vamos manos a la obra, Titinka. Este de acá es el más llamativo por lo blanco. Exactamente. De hecho, si uno lo mira acá, por favor, en esta cámara, son el hongo, así como se conserva, son casi como popcorn, como cabritas de las que consumimos, obviamente, cuando vamos a ver una película. Se parece también al queso mozzarella. Exactamente. Es como pelota. Sí, ojo, si es que alguien, por ejemplo, encuentra muy, ¿cómo decirlo?, ácido la fermentación, ya que ellos solamente se alimentan de leche, con eso se mantiene, se recomienda agregar, si es que a alguien un poco le entorpeza el sabor, una cucharadita de miel o de azúcar también, hacen algunos, ojalá azúcar rubia, que para darle al sabor. Es parecido al yogur, fíjate, un poquito más ácido quizás, pero es como un yogur neutro. Como la ricota, de repente. Por ejemplo, todo lo demás, pero como decíamos, son otras propiedades. Todos los hongos hacen más o menos lo mismo. Por ningún motivo la azucarosa, porque son partículas de cloro y ahí también lo matan. Qué bueno que dijo, algunos dicen, le voy a echar lo que yo entiendo como azúcar más benéfica. Más light. No, 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 por ningún motivo. Eso no es bueno. Azúcar natural. Chancaga, obviamente, para los hongos, de acá y acá, pero, y este contecito. Y para lo que hablábamos también la otra vez, para personas diabéticas, va aproximadamente el 25% de lo normal que se le pone de chancaca, digamos. Excelente, claro, porque hay que atender que es el alimento con que nosotros naturalmente vamos a hacer crecer, que ellos se reproduzcan rápidamente. Sin embargo, ojo, la diferencia, a propósito de lo que decían ustedes, de cada uno de estos hongos, tiene que ver con el tiempo de preparación. Son distintos. Los hongos, digamos, si bien delicados, son los más rápidos, son los más ágiles en la construcción de sus propias colonias. Partamos de lo cero en el caso del hongo este de leche. Tenemos entonces, ¿por dónde comenzamos? ¿De dónde sacamos el honguito? ¿Qué es lo que hay que hacer con agua, con azúcar? ¿Cómo es el proceso? Con leche, con leche, con leche, con lechecina, perdón. Y obviamente, como decía, estas cosas no se venden, se regalan. Hay por ahí personas que los venden, como hemos dicho, si usted está en una suma urgencia de querer obtener los resultados de hongo, puede hacerlo. Pero siempre cuando hay precios y monedas de por medio, puede ser que no sean realmente lo que uno está comprando, los hongos que dicen ser. Entonces, es mejor tratar de conseguirse los gratis donde sabemos que hay una buena voluntad de las personas que con agradecimiento quieren compartir eso con los demás. ¿Desde aquí comenzamos o desde acá? Bueno, comenzamos desde aquí en el Chico de Rigor porque es lo que a ti te pasa, es el regalo que a ti te hacen con los hongos. ¿Los retiro del agua o con agua y todo los...? Es que no tenemos aquí un tiesto de leche, pero podemos entender que el resultado es que este frasco que está vacío y que lo llenamos de leche, le ponen los hongos ahí adentro. Entonces, mira, supongamos que aquí solo hubiera lechita, ¿verdad? Una leche como ni silvestre, exactamente. Ahí es donde yo he hecho esto con su líquido. Y estos son los hongos que nos conseguimos, que nos regalaron. Ya, entonces, en un tiesto de leche, ¿qué tiene que ser? Entera y con lactosa. Sí, señor. Porque sin lactosa no sirve, de eso se alimentan. Porque la lactosa es definitivamente el parásito que genera la alimentación. Exacto, lo que ellos descomponen, obviamente, es el líquido que es el que te va a servir a ti en tu interior. Exacto, cuando tú haces la lactosa es lo más importante. Lo más importante. Entonces, en el tiesto de leche se le agrega... ¿Lo hago? Ya se hizo. Sí, están avueltos. Usted parte con eso, que es su regalo, ahí están los honguitos, y luego con un tiesto de leche se los vierte y quedan como está aquí ya preparado. Ojo, usted puede llenar harto de leche, pero siempre es importante, siendo que son criaturas vivas, que necesitan también del aire. No en exceso, porque el aire, entendámoslo, en términos evolutivos es un veneno muy poderoso. Basta cortar una manzana, esperar menos de un minuto y ya se te pone café. Te oxida. Eso es oxidarse, nuestro cuerpo se oxida, la respiración nos permite la vida, pero al mismo tiempo también nos desgastan, nos envejecen. Eso por eso se habla de antioxidantes, que refrigeran un poco. Oye, leche o no... Un tercio de aire, Mayra, muy importante. Un tercio de aire. Por lo menos, del fraco a verlo, un tercio. Este no lleva azúcar. Este no lleva azúcar. No lleva azúcar. Generalmente, cuando uno vierte el líquido, o sea, el azúcar no se le echa para que los hongos se alimenten. Solo se le agrega en caso... Para tomártelo. Para que si es que a alguien no le parece mucho el sabor... Cuando ya lo filtraste. Que no es malo, es como un yogur neutro, un yogur... Cuando ya lo filtraste. Exactamente, porque el azúcar no es para el hongo, es para ti. Oye, pero... Es para el sabor, o miel, que yo creo que... ¿Cuántos días tiene que actuar la leche con los hongos? Uno o dos días. Uno o dos días. Pasaron los dos días. ¿Cómo me lo sirvo? ¿Cómo como esto? Ponte tú que este es mi bol del desayuno. Lo cuele como un yogurcito, tal cual, exactamente. ¿Saco así una... Sí, lo puede... Sáquelo una maquita y después devolvemos los honguitos y usted los pasa por acá por el colador. Con colador y todo. Sí, porque los hongos... A ver, pero no está de más eso. Los hongos no es lo que uno se come. Lo que uno se come, en el caso del agua, la leche o el té, que ya vamos a ir a eso, es la decantación de la acción que los hongos hicieron sobre el líquido donde viven. Y los hongos... Entonces, uno no se come los hongos, no los mastiga. Por ahí se pasan algunas celditas y todo bien. Pero en el estricto rigor, los hongos se devuelven para que sigan su proceso de crecimiento y alimentando a las colonias y sigan creciendo. Yo puedo comerme esto con cereales, por ejemplo, con fruta picada. No, porque en el estricto rigor los vas a perder, los vas a matar y ya el beneficio no está en los hongos mismos, sino que está en lo que le hicieron a la leche, en este caso. No, claro, pero esta lechita yo me la podría tomar con una cucharada de azúcar, un poco de cereales, me lo como. Y luego, inmediatamente, repongo la leche, lo que bajó, le echo más leche para que vuelva a su nivel. Porque usted le quita, pero después le vuelve a dar la leche.